Refugiate en el Señor y en su fuerza, búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar. Cada nuevo día trae consigo grandes bendiciones, pues sus misericordias se renuevan al rayar el sol. Cuando ya está, amanece. Muy buenos días, bendiciones. Gracias mis amados por acompañarme una vez más en otro Amaneciendo. Gracias por la oportunidad de que nos encontremos aquí para compartir la palabra del Señor. Hoy le he puesto a este tema por nombre, le he puesto de esta manera, cabeceando. Y quiero que usted lo guarde esta palabra en su mente, cabeceando. ¿Cómo se llamó el programa de hoy? Cabeceando. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo capítulo 25, cuando el Señor habla de las parábolas de las 10 vírgenes, dice la palabra y declara que 5 de estas vírgenes eran insensatas, 5 eran prudentes, pero dice que todas se cabecearon, cabecearon todas y se durmieron, cabecearon. Cabecear es cuando el sueño te está venciendo y tú estás intentando vencer el sueño. Cabecear es luchar contra lo inevitable, darle fuerza a lo que está a punto de suceder. Cabecearon todas y se durmieron. Esta palabra llamó mi atención, porque cuando yo pues encuentro que ellas estaban cabeceando, hermano, encuentro que nosotros muchas veces nos encontramos de la misma manera, cabeceando. Cabeceando para evitar que nos durmamos, cabeceando para evitar que nos enfriemos, cabeceando para evitar que nos apartemos, cabeceando para evitar enojarnos, cabeceando es resistirnos a algo que está a punto de suceder. Es como pelear contra el sueño, cuando el sueño te está venciendo y tú estás haciéndole resistencia. Y este estado dice que cabecearon y se durmieron. Antes de dormirse está el cabeceo. ¿Estás cabeceando? O sea, ¿estás a punto de quedarte dormido espiritualmente hablando y no haces nada? Cuando tienes sueño y tú estás cabeceando y sabes que no estás en el lugar ideal para dormir o en el momento ideal, tú combates. Tú te paras, te echas agua, te tomas hasta incluso un cafecito como yo ahora, que es muy temprano en la mañana, uno empieza a pelear contra el sueño, uno evita cabecear porque sabe que en el cabeceo se puede dormir, se desacomoda, respira, despierta, pero ellas cabecearon más no hicieron nada, se durmieron. Así que hoy yo vengo a preguntarte, ¿estás cabeceando? ¿Eres de esos que está a punto de quedarse dormido pero que no ha hecho nada para salir de su estado? Estás a punto de caer pero no haces nada, estás a punto de apartarte del Señor pero no haces nada, estás a punto de amargarte pero no haces nada, estás a punto de deprimirte pero no haces nada, te has quedado en tu conformidad y aunque sigas cabeceando y sabes que te vas a quedar dormido, no haces nada. El cabeceo no es más que la alerta que te está dando tu cuerpo de que algo se aproxima, el cabeceo espiritual son esos síntomas que te hacen saber que algo se avecina, que algo está a punto de suceder y que tienes que actuar, que tienes que hacer algo, que tienes que hacer algo rápido, es que ese adormecimiento que te hace caer en el sueño, es esos cortos sueños como digo yo, esos pestañazos que uno está evitando porque sabe que va a quedar dormido, estás cabeceando porque es que cuando cabeceas, estoy hablando en lo espiritual recuerden no en lo natural, en lo espiritual es te vas a dormir, es que no yo voy solo los domingos a la iglesia, te vas a enfriar, yo voy una vez al mes a la iglesia, te vas a apartar, no yo estoy trabajando, Dios sabe que yo no puedo congregarme, te vas a enfriar, no es que a mí en la iglesia no me pagan, yo tengo que hacer las cosas a mi tiempo, yo no puedo servir siempre, ¿en serio? ¿sabes a dónde vas? Vas rumbo a quedarte dormido, a enfriarte, estás cabeceando, cabeceando es cuando hay cambios bruscos en tu comportamiento, un día estás bien, otro culto no estás bien, hoy no quiero cantar, hoy no quiero danzar, hoy no quiero servir, hoy no quiero, estás cabeceando, hay cosas que no puedes darte el lujo amado hermano de vivir en tu vida y una de ellas es cabecear, estas vírgenes dejaron de ponerle aceite a su lámpara, porque cabecearon, en lugar de quedarse dormidas, cuando cabecearon pudieron haber dicho algo me falta, voy a hacer lo que me falta, voy a buscar aceite, voy a encender mi lámpara, ellas cabecearon y se durmieron, cuando tú cabeceas y te quedas en esa posición, lo único que puede suceder en ti es precisamente lo que le sucedió a las vírgenes, se quedaron, no cabeces y si estás cabeceando actúa para que no te vence el sueño, para que no te venza eso que ya se está avecinando, que llega sobre ti, yo no sé si lo que se está avecinando es enfriamiento, es un divorcio, es pleito, es destrucción, es vicio, es pecado, pero puede que tu cabeceo sean textos que no deberías mandar, puede que tu cabeceo sea una llamada que no deberías hacer, puede que tu cabeceo represente solamente una mirada que no debiste dar, puede que tu cabeceo sea una frase que no debiste decir, puede que tu cabeceo no sea más que el amargarte, enfriarte y no venir al culto, puede que tu cabeceo sea el lenguaje en el que Dios te está diciendo, estás a punto de caer, haz algo antes que te vence el sueño, así que hoy te pregunto, ¿estás cabeceando? Haz algo para que no te venza el sueño, gracias por acompañarme en este Amaneciendo, comparte este video con más de uno, no sabes cuántos pueden estar cabeceando y este mensaje los haga despertar, no te vayas sin dejarme un comentario, sin darme un like y por supuesto compartir, nos vemos en otro Amaneciendo, bendiciones.